Los efectos de la ley migratoria de la Florida ya se siente en todos los Estados Unidos. Cientos de migrantes que vivían en el estado se marcharon luego de que entrara en vigencia la ley anti-inmigratoria firmada por el gobernador Ron DeSantis. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias económicas para Estados Unidos donde los expertos y analistas económicos acusan directamente a la ley anti-inmigratoria de la Florida de provocar el mayor colapso financiero de los Estados Unidos? La mayoría de estadounidenses tiene temor que colapse el sector inmobiliario. Mucha gente se va a arruinar especialmente si no se detiene la ley anti-inmigratoria de la Florida y Ron DeSantis se ha obligado a dimitir como gobernador del estado. No solamente veremos los proyectos habitacionales detenidos por falta de mano de obra que pueda construir esas viviendas, sino que también nos encontraremos con cientos de viviendas abandonadas. El presidente Joe Biden está acusando a Ron DeSantis de provocar la mayor crisis inmigratoria que ha tenido el país en los últimos 30 años. Pero lo más interesante es, ¿pueden ustedes creer a quién está acusando Ron DeSantis de ser los responsables del colapso financiero y del colapso del sector inmobiliario de la Florida? Pues Ron DeSantis dice que los responsables son los inmigrantes indocumentados que se fueron de la Florida y no están aportando a la economía ni a los trabajos. Pero ¿cómo no van a abandonar los lugares de trabajo si tenemos leyes de inmigración que pueden poner en peligro de deportación a toda la gente que ha luchado tanto para llegar a Estados Unidos? Pero los inmigrantes están acusando a la ley anti-inmigratoria SB 1718. ¿Quién firmó la ley anti-inmigratoria? Entonces, si analizamos a fondo la ley migratoria de la Florida, el único responsable por el colapso que está teniendo el Estado es el gobernador DeSantis, quien firmó la ley migratoria para controlar la cantidad de personas que está emigrando a los Estados Unidos. Y hoy DeSantis quisiera hacer negocios con México para poder comprar petróleo y gas. Incluso el gobernador DeSantis ha enviado parte de su equipo republicano a hablar con los líderes que estamos en favor de los inmigrantes, como es Autos Baratos, para que le digamos a nuestra comunidad lo importante que es regresar a la Florida a contribuir con la economía nuevamente. Pero más sin embargo, el mensaje es claro desde el primer día. Mientras exista una ley migratoria en la Florida, todo Estados Unidos va a sufrir las consecuencias de la inmigración porque la economía no puede funcionar sin el motor económico. Y ese motor económico lo desempeñamos nosotros los migrantes. Y por esa razón, el llamado es a no regresar a la Florida hasta que DeSantis cambie de postura, hasta que se detenga por completo la ley anti-migratoria y se le dé el beneficio a todos los migrantes de tener un estatus migratorio legal antes de ir a trabajar a una economía que está colapsando a niveles impresionantes. La ley migratoria de la Florida se firmó para que los migrantes tuvieran miedo, la gente se asustara y no fuera a la Florida. Pero no se estudiaron los parámetros de que los migrantes que ya vivían en la Florida también le iban a tomar temor a Ron DeSantis y a sus leyes, se iban a marchar del Estado abandonando la economía. La fuerza laboral del Estado se ha ido y ¿quiénes creen ustedes que van a hacer los trabajos que hacían los migrantes indocumentados? De primera mano, los líderes republicanos pensaron que buscando a los cubanos que son ciudadanos americanos de la Florida podrían rellenar esos huecos laborales que dejaron los demás migrantes que no tenían documento. Pero ¿qué creen ustedes? Que no han dado con la tarea. Esta gente no sabe hacer los trabajos de construcción, no saben reparar las casas ni vertir el concreto. Y luego de apenas haber finalizado tres meses de la entrada en vigor de la ley migratoria de la Florida, se ha arruinado la economía de los Estados Unidos. Para que tengas una idea, el dólar estadounidense ha perdido más de un 10% de su valor desde el día 10 de mayo cuando se firmó la ley antimigratoria. Pero que el día primero de julio, cuando entró la ley en vigencia, cuando se comenzó el conteo regresivo para que los migrantes tuvieran que marcharse del Estado, el dólar estadounidense ha perdido un 7%. Esas son cifras bastante desalentadoras para una economía estadounidense que ya viene en declive. Te voy a decir este dato que mucha gente no te va a contar y la mayoría de expertos no se arriesga por temor a represalia con el gobierno estadounidense. Pero los Estados Unidos dependen en más de un 40% de los préstamos hipotecarios que se le hacen a la gente para que puedan adquirir una nueva vivienda. Pero la gente tiene miedo a tomar préstamos hipotecarios porque los intereses han subido muchísimo y las casas han subido de valor. Tenemos una burbuja en la Florida. Además de la falta de préstamos hipotecarios, una de las fuentes de divisas más importantes de los Estados Unidos son las aseguradoras. Y en la Florida hay dos cosas muy difíciles de encontrar en los últimos tres meses. Una aseguradora de casa que pueda asegurar tu casa, tu vehículo y tu vivienda y un inmigrante indocumentado. Esas son dos cosas que se han escaseado muchísimo en el Estado por culpa del gobernador Ron DeSantis que es acusado por el mismo presidente Joe Biden quien lo acusa de ocasionar el desastre económico más grande de los Estados Unidos. No sabemos si sean estrategias políticas por el gobernador DeSantis tener aspiraciones presidenciales, pero según la mayoría de los migrantes, Joe Biden tiene razón. DeSantis ha logrado que a Estados Unidos se le vean los pies de barro desarmando una economía que no tenía fundamento, sino que estaba construida a base de deuda y de dinero que se acuña a través de la Reserva Federal. Pero cuando la Florida no pueda ni siquiera pagar los impuestos federales, el gobierno estadounidense tendrá que hacer un rescate financiero del Estado y Ron DeSantis podría perder hasta la gobernación y ser enjuiciado por tratar de deportar a personas que solamente contribuyen con la economía del Estado. Pero, ¿en qué se basa el gobernador Ron DeSantis para acusar a los inmigrantes indocumentados de que estos son los que tienen la culpa del colapso financiero de la Florida? Para que te hagas una idea, en los primeros años de gobernación de DeSantis, la Florida fue el Estado que más creció económicamente en los Estados Unidos, pero a la misma vez fue el Estado que recibió más inmigrante y algunos líderes republicanos que habían votado por el gobernador le hicieron la sugerencia de tratar de implementar leyes migratorias para detener el flujo de personas que estaban entrando a Estados Unidos por la frontera y se estaban dirigiendo a la Florida. Mayoritariamente eran los que venían de Cuba y Venezuela. DeSantis pensó que aprobando la ley migratoria iba a detener la inmigración irregular, pero lo que sucedió fue un efecto contrario. Los migrantes que ya vivían en la Florida y que hacían los trabajos en las empresas, fábricas y agricultura se marcharon del Estado dejándolo completamente a merced de la quiebra y por eso DeSantis dice que los migrantes tienen la culpa por haberse ido y no continuar en sus puestos de trabajo exponiendo su integridad y exponiéndose a una deportación del país. Pero los migrantes tienen razón al acusar la ley anti-inmigratoria SB 1718, ya que todos los estados tienen leyes migratorias diferentes, pero ninguno tiene una ley migratoria tan fuerte como la SB 1718, que según los abogados de inmigración dicen que es la ley más fuerte jamás y nunca firmada en los Estados Unidos, pero que además nos aconsejan decirle a todos los migrantes de la Florida tener mucha precaución a la hora de manejar un automóvil. Mucha gente ya ha sido detenida por el simple hecho de desplazarse desde su trabajo a su casa y si te atrapan sin una licencia de conducir podrían deportarte a tu país, pero no sin antes cumplir varios años en prisión y tener que pagarle una multa al gobernador Ronde Santis de aproximadamente 15 mil dólares. Estas políticas migratorias del gobernador son las que han provocado la huida de los inmigrantes, pero que además están provocando que la gente que emigra a Estados Unidos y se dispersaba por todos los estados estén eligiendo solamente algunos que están gobernados por gobernadores demócratas y estos estados están a punto de colapsar y ya no pueden más con la cantidad de inmigrante que está llegando hacia sus territorios, como es el caso de Nueva York y California donde se han recibido el triple de los migrantes que normalmente llegan cada año porque los migrantes que se desplazaban a Texas y a la Florida han optado por irse hacia ese destino y la inmigración ha cambiado muchísimo en los Estados Unidos. Ahora me gustaría saber en los comentarios qué opinas tú, crees tú que la ley migratoria de la Florida en vez de ayudar al estado lo está haciendo colapsar económicamente y si no se detiene la ley migratoria esto podría arruinar la economía del estado. Crees tú que Joe Biden tiene razón acusando al gobernador Ron DeSantis de que él es el único culpable de lo que está pasando en Estados Unidos con la desvaluación del dólar, con el colapso del sector inmobiliario. Se estaban vendiendo muchísimas casas en los Estados Unidos pero de momento todo se trancó porque la gente tiene miedo gastar sus dólares y esto ha hecho que la economía se enfríe pero el gobernador está acusando a los inmigrantes indocumentados en realidad tenemos la culpa a los inmigrantes de lo que está pasando en la Florida aunque las palabras del gobernador DeSantis también la he escuchado de otros migrantes que dicen que los venezolanos son los culpables por haber llegado en cantidades tan grandes a la frontera y Estados Unidos haya tenido que implementar leyes migratorias muy fuerte y en contra de la inmigración irregular pero los inmigrantes acusan a la ley SB 1718 la ley que firmó el gobernador Ron DeSantis creen ustedes que esa ley es la que va a hacer que la Florida colapse financieramente y que todos los sectores más productivos se vean detenidos y mucha gente quiebre en sus negocios la ley anti-inmigratoria debería ser flexible para que la gente pueda venir a trabajar tranquilamente y echen para adelante el estado de la Florida y esto que ha sucedido en la Florida es muy importante porque es un mensaje directo para los demás gobernadores que si no aceptan a los migrantes que son el motor económico de sus estados sus economías podrían quebrarse porque sin la inmigración estados unidos no puede prosperar los leo en los comentarios que piensas tú sobre la ley migratoria de la Florida y las acusaciones de Joe Biden al gobernador de Santis y de los migrantes a la ley SB 1718 la ley anti-inmigratoria de la Florida recuerda que si esta información te es de alto valor compensarnos con un like activar la campanita para que te lleguen notificaciones y compártelo en tus redes sociales y con tus amistades para que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido y todos los migrantes sepan que esta es su casa y que Autos Baratos es el canal de la inmigración en los Estados Unidos